Eva Luna confiesa jamás haber ido al médico mientras estaba embarazada, pues para ella fue un acto de fe. Fue durante una entrevista en el podcast Pensándolo Bien Pensábamos Mal, en donde la también cantante habló sobre los desafíos, tabúes y experiencias que ha tenido desde que se convirtió en madre. Y ahí reveló que durante su embarazo nunca acudió a revisiones médicas ni tuvo un ginecólogo que la atendiera, pues para ella todo su proceso fue un acto de fe. Todo el embarazo fue completamente un acto de fe. Todo fue con una partera con la que escuchaba su corazoncito en un estetoscopio, pero nunca vi cómo iba y ni siquiera sabía si iba a ser niño o niña. A pesar de que sí tenía miedo constante de la salud de su bebé, decidió acercarse a una partera y una dula para que la acompañaran durante todo su embarazo y durante su labor de parto, pues Eva Luna tuvo a su bebé en casa. No obstante, la joven también dejó en claro que es importante informarse sobre todo lo relacionado al embarazo antes de tomar una decisión sobre cómo prefieres llevar tu proceso, pues actualmente existe mucha información al respecto. Aún así, Eva Luna se sintió fascinada por su parto y de todo lo que ha sucedido después de este, pues aunque a los 40 días después de tener a Indigo se fue de gira con su bebé, también decidió dedicarse a Indigo al 100%. Además, aseguró que sí es posible tener una familia feliz a pesar de ser padre dentro del medio artístico. Y como ejemplo, hablo de su relación con el cantante Camilo, con quien tiene una relación de más de 10 años y 4 de casada, y con quien también, en 2022, tuvo a su bebé, su primera hija, a quien decidieron ponerle un nombre no binario. ¿Qué opinas de la decisión de Valuna? ¿Tendrías un embarazo holístico como ella? Cuéntanos en los comentarios y recuerda seguirnos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.